Una lluvia de rosas, cuando llegue al cielo enviaré, y por caminos de amor a sus pequeños traeré, traeré... La confianza, solo la confianza... La confianza es esa firmeza que tiene una persona en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada. Santa Teresita comprendió esa confianza desde el amor y la misericordia de Dios con cada uno de sus hijos. Ella se veía realmente hija de Dios y confiaba en su pertenencia del reino eterno. Por eso, hablaba con Jesús con una confianza única. Ah, perdóname Jesús si desvarío al expresar mis deseos, mis esperanzas que tocan en lo infinito. Perdóname y cura mi alma concediéndole todo lo que ella espera. Estoy segura de que aunque tuviese sobre mi conciencia todos los pecados, crímenes que se pueden cometer, no perdería nada a mi confianza. Iría, con el corazón roto por el arrepentimiento, a arrojarme en los brazos de Jesús. Sé que ama al hijo pródigo. He oído las palabras que dirige a Santa Magdalena, a la mujer adúltera, a la samaritana. Tengo una confianza tan grande en él que no podrá abandonarme. Lo dejo todo en sus manos. Hoy, Santa Teresita nos enseña una vez más la forma de acercarnos a hablar con Jesús. No como alguien lejano, sino realmente como amigo y padre. Con confianza, dejemos todo en las manos de Dios, nuestro padre. Él nos hará realmente lo que necesitamos. Dios te bendiga. Solo la confianza es la que debe conducirnos al amor.